Una producción de Videografx, Colombia Sous-titrage ST' 501 ¡Suscríbete! Hola, yo soy Sara Uribe y las estoy invitando para que me acompañen durante toda la sesión fotográfica de estos hermosos jeans Pink Star Para que todos nos acompañen, se antojen, nos adquieran y para que luzcan estas hermosas colas para todas las mujeres de ustedes ¡Disfrútenlo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!